Hola, hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Genfree Game 21. Chicos, tenemos un nuevo evento de temporada y este lleva como nombre Explosión Nocturna, donde vamos a estar completando diferentes tipos de misiones para poder ganarnos lo que son las fichas de misión de la temporada 9 y experiencia de pase de batalla. Para los que no saben para qué sirven las fichas de temporada, es para destacado, y aquí donde dice tienda de temporada, vamos a estar consiguiendo recompensas desde personajes, como también cupón de oro, caja de bronce y otras cosas más, o sea, caja de brote, perdón. Así que chicos, vamos de una vez con las misioncitas a ver en qué consisten. Vamos a estar consiguiendo lo que es matar a dos enemigos con un D13 Sector. Para los que no conocen el D13 Sector, es dándole armamento, alma secundaria, seleccionamos lanzador y aquí está el D13 Sector. Vámonos para atrás de una vez, vamos a darle a evento, evento de temporada, explosión nocturna y la segunda misión es matas dos enemigos con el Tumper. Vamos a darle para atrás, vamos a darle a ir, seleccionamos armamento, alma secundaria, lanzador y aquí está el Tumper. Dos enemigos, tanto con D13 Sector como con el Tumper. Vamos a darle para atrás, vamos de nuevo para evento de temporada, explosión nocturna y la tercera misión es matar a dos enemigos con el SMRS. Para los que no saben lo que es esta, es también un lanzador en el cual se encuentra en armamento, alma secundaria, lanzador SMRS. Así que chicos, con estos tres lanzadores que acabo de mencionarles, es que vamos a estar completando las primeras tres misiones de explosión nocturna. Así que vamos para la otra, que es gana una partida con la ventaja apoyo de potencia de fuego. Esta nueva ventaja se encuentra en el pase de batalla en la versión gratuita. Vamos a llegar al nivel 14 y en el nivel 14 se encuentra esta ventaja. Si ya te la ganaste, lo único que tienes que hacer es irte a armamento, le das a la ventaja color azul y al final vas a buscar lo que es la ventaja apoyo de potencia de fuego. En este caso la tengo todavía bloqueada porque tengo que ganármela. Tú la vas a tener habilitada, lo único que tienes que darle a equipar. Y luego que la tengas equipada, vas a ganar una partida en explosión nocturna para ganarte este tipo de recompensa. Luego vas a pasar para la penúltima, que es matar a cinco enemigos con la ventaja de apoyo de fuego equipada. Y luego la última es mata a diez enemigos con esta misma ventaja equipada. Chicos, todo esto es totalmente fácil. Solo tienes que completar tus breves misiones para conseguir lo que son las fichas de emisión de la temporada 9 y así poder canjear tus recompensas en la tienda que se encuentren destacado, tienda de temporada. Así que si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, que des un like y que me dejes en la caja de los comentarios qué tal te parecen estas misiones. Y en Free Game 21 se despide.